¿Qué es el Estado de Sonora? ¿Qué es el Estado de Sonora? ¿Qué es el Estado de Sonora que estamos promoviendo y que estamos utilizando correctamente los recursos de los sonorenses para que el Estado pase por su mejor momento? Entonces, eso se lo felicito a los empresarios, se lo felicito a los ciudadanos que le están apostando a Sonora y los convoco a que sigamos trabajando todos juntos y que demos y aprovechemos esta plataforma de crecimiento para poder impulsar y seguir con ese ritmo o más.